Ya estoy grabando Esperen Grabé 19 minutos atrás Y ahorita empecé de nuevo ¿Sabes cuántos gigas son eso? Y luego para Necesito que me ayuden a A modificar eso después ¿Están listos guerreros? ¡Vamos! ¡Los putas! Estoy viendo en la esquina ¿Hay un evocador en la esquina? ¿Ah no? ¿Dónde? ¿Hay una dais? ¿Qué es? ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Ere un pajarito azul! ¡Valió la pena! ¡Valieron más! ¡Tú están abajo! ¡Ya agarraron! ¡Estos se vinieron a luchar! ¡Usted lo dejó solo! ¡Lo dejaron solo! ¿Dónde? ¿A quién? ¿Cómo que aquí? ¡Estoy peleando contra tres! ¡Pues para qué te sales! ¿Para qué te quedas ahí solo? ¿A dónde están? ¡Ya me ha seguido la torre! ¡Ya me ha regresado la torre! ¡Me metieron tres! ¡Se metieron cuatro aquí en la entrada! ¡Ah! ¡Voy! 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 ¡Voy!